TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La primera dama de Cazanare, Marisela Duarte Rodríguez, visitó Caño Muchuelo y compartió con los niños, niñas, mujeres y hombres de los resguardos indígenas de San José, Betania, Tocuchal y Quinto Patio, en el trabajo de cooperación entre la Fuerza Aérea y la Oficina de Acción Social Departamental. Marisela Duarte entregó donaciones como ropa, sábanas, toallas y alimentos como arroz, lenteja y pan, resultado de la campaña Dona con Amor. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.